¡Suscríbete al canal! Y dice, vámonos al rey, a ver la pelota, esta es la pasión que la gente gusta. Vámonos al rey, a ver la pelota, esta es la pasión que la gente gusta. Todos los familias, se la pasa bien, este es el deporte que llama el rey. Todos los familias, se la pasa bien, este es el deporte que llama el rey. ¡Vámonos al rey, a ver la pelota! A ver, con las palmas, todos los con las palmas, con las palmas todo el mundo. Bueno, en este momento, estas imágenes se están transmitiendo vivo a través de la televisión. Y queremos a toda la gente que le guste el béisbol con las dos manos arriba. Los que están allá atrás también, los que están en el monumento allá arriba, con la mano arriba maestro, el mismo mandito. Y todo el mundo con el mando del maestro, con la mano arriba. ¡Y la mano arriba! ¡Arriba! ¡Qué rico! ¡Y la gusta de la gente que le guste el béisbol! ¡El béisbol! ¡Ahí a morir! 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 ¡Esta es la pasión! ¡Esta es la pasión! ¡Qué da gente goza! ¡Vámonos a ver! ¡Abre la pelota! ¡Esta es la pasión! ¡Qué da gente goza! ¡Esta es la pasión! 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 ¡Esta es la todo el mundo con la mano derecha arriba, eso es, y ahora vamos a hacer la mascota también, la mano derecha arriba, y todo el mundo limpiando los vidrios, limpiando los vidrios, que se vea, todo el mundo ahí, ahí, estos son los vidrios para que los niños vean cada vez que les regalemos los lentes, por eso nos ven a todos los dos con esos lentes, eso es lo que vamos a regalar, así que maestro, todo el mundo, el corito dice, vive el rey, que se oiga y dice, vive el rey, todo el mundo, vive el rey, que se oiga, 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 que se rey, que no se porte, con la pasión, con la emoción, los muchachos le van a ayudar y dicen, todo el mundo no se oye, con la pasión, con el coraje, con emoción, y la perna arriba, y lo de todas, y los que no se, 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.